Hola a todas y a todos. ¿Recordáis que os decía que debemos seguir viviendo en esta situación de confinamiento? Pues se nos brinda una oportunidad muy importante si somos padres y madres para hacer educación alimentaria estos días. Y es que a pesar de que muchas y muchos de vosotros trabajáis desde casa y eso parece que nos quita tiempo, en realidad tened en cuenta que estáis realizando todas las comidas del día con vuestros hijos y vuestras hijas. Y no hay mejor manera de hacer educación alimentaria y de hábitos de vida saludables que educar desde el ejemplo. Y de hecho, el hecho de ser papá y mamá es una excusa estupenda para hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestros hábitos de vida, si no son del todo adecuados. Así que os voy a dar 5 claves para aplicar estos días, no los olvidéis para también después, para poder hacer este trabajo de educación alimentaria. Entonces, primero de todo, hacedlos participar en todo lo que tenga que ver con alimentación. Obviamente ahora la compra no la podrán hacer porque no deben salir de casa ni acompañarnos. Pero sí que pueden ayudarnos a planificar los menús, pueden ayudarnos a cocinar, sobre todo que pongan y quiten la mesa, cualquier cosa que tenga, cualquier detalle que tenga que ver con alimentación. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es crear un ambiente de alimentación saludable. Esto significa, como ya os han explicado mis compañeros y compañeras en algún otro vídeo, es momento, siempre, pero ahora sobre todo, de hacer carga de alimentos ricos nutricionalmente. Así que poned tanto a vuestra como a su disposición fruta, verdura, frutos secos, fruta deshidratada, leche, yogures, queso. ¿De acuerdo? En tercer lugar, prestad atención si acostumbráis a poner etiquetas a los alimentos, a aquello de alimentos buenos y alimentos malos. Si os dais cuenta, ahora que podéis estar conscientes de que estáis haciendo esto, parad, estáis cargando moralmente a los alimentos. Y esto lo que hace es, por un lado, favorecer sentimientos de culpa y por otro lado, favorecer también aumentar el deseo por determinados alimentos que normalmente no son los más adecuados a consumir de forma habitual. Vinculado con esto, cuarto, nunca castiguéis ni premiéis hasta a partir de la alimentación. Ya sé que estos momentos de 24 horas juntos, a más de uno y a una, nos sacan de quicio más de una vez al día. Pero aún así, nunca utilicéis, por ejemplo, el, si te terminas la verdura, podrás ver la tele. No, la verdura hay que comerla porque es lo que hemos preparado y todos comemos lo mismo y porque es necesaria para el cuerpo. Y la tele, en todo caso, será una recompensa por haber hecho las tareas y haber seguido las rutinas del día tal y como tocan. ¿De acuerdo? Y para terminar, quinto, dad a la alimentación, por favor, la importancia de la rutina diaria, marcar los horarios de las ingestas, no os los saltéis, respetadlos. Y cuando os sentéis a comer, hacedlo en la mesa todos juntos y que sea un ratito de comunión. Así que, como ya os decía, seguid viviendo y aprovechad esta oportunidad para aprender cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.